También aprovechando, lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitaco Aro de ayer. Ya estamos haciendo la investigación, se les va a informar, mañana se va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a informar caso por caso de los periodistas asesinados. Dos cosas les adelanto, una que no son crímenes de Estado, nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie, ya no es el tiempo de el mátalos en caliente, primero. Y segundo, cero impunidad. Y mañana vamos a profundizar sobre estos temas. Además, cuando se desató la violencia no había sistema de protección a periodistas con Calderón para que no se rajen las vestiduras, no había sistemas de protección a periodistas, no lo crearon. Tampoco se clasificaba como feminicidio el asesinato de mujeres durante el tiempo de Calderón. No había planes de búsqueda de desaparecidos, nada de eso. Nada más para recordar, ahora estamos aplicados en proteger a los ciudadanos, proteger a los defensores de derechos humanos, y repito, el Estado no reprime, no asesina, ni tampoco se permite la impunidad. Entonces, mañana vamos a informar y mi abrazo a los familiares, amigos de este periodista asesinado.